En este video vamos a darle un mensaje a nuestro querido amigo yo Vanessa Franco, ¿cuál es tu mensaje para yo? Yo no espero que estés bien, te extraño Te extrañamos Aunque te vi solamente dos veces Pero al menos te vio, yo no lo vi Y quiero ver tu manzanito, pero su naranja Vanessa quiere ver sus naranjas No, su naranja Su naranja Porque se enferruzó Porque ella sabe que solo tiene una naranja Lo siento, ojalá te apague rápido Y que nos traiga muchos tamales calientes ¿Tamales? ¿Por qué tamales? Porque allá vendían tamales calientes ¿Sí? A mí no me dijo nada, eso no me dijo nada, ¿no? ¿Qué porquería? Oiga, nos traerá algo Bueno, a mí me traen unos tamales calientes A Vanessa, ¿a qué? Solo que vengas tú Que ni la esté mirando al novio, ¿por qué tenés? ¿Cuál novio? Yo no tengo No tiene novio Vanessa no tiene novio Está solterita y a la orden de cualquier ingeniero industrial que venga de Estados Unidos Ya, ya, no más Bueno, y ya es todo el mensaje Chao Chao No, bueno, yo no tengo